Quédate del otro lado y seguí disfrutando de la siguiente nota de estilo propio Tenemos una línea de Spa Home de la marca Hidrozono Hidrozono es una marca que se dedica más que nada a hotelería a espas profesionales, por ejemplo, el Lamerian de Termas de Riondo el City Center de Rosario, el Alvear Art ahora en Buenos Aires Bueno, una amplia lista de hoteles que usan sus productos y tiene una línea para casas en donde podés comprar solamente un hidromasaje una mini piscina o vos podés traer las medidas de tu baño y decirnos, bueno, yo quiero poner aquí un sauna, una ducha escocesa, un vapor y nosotros con las medidas ya le entregamos hasta los planos de preinstalación opciones alternativas, son productos de fabricación nacional lo cual está bueno por la dificultad hoy de conseguir repuestos y demás con atención permanente en caso de algún problema, tienen garantía Los biohogares son estos que ven aquí, que son hogares a bioetanol no necesitas conexión de gas, de luz, de absolutamente nada bien promueven la economía de la provincia Así es, bueno, esperemos que algún día se pueda vender el etanol en las estaciones de servicio como pasa en Brasil todavía no llegamos a eso pero existen modelos de embutir por ejemplo este, con dos tornillos, está embutido y es otra amplia gama de modelos de embutir otra de empotrar que es con una pequeña obra, porque es un pequeño hueco que se necesita se pueden poner diferentes tipos de quemadores y ya ahí diseñas lo que querés un hogar revestido en piedras o en microcementos como tenemos nosotros exhibido aquí en el showroom y existen otros modelos que son autoportantes que es la comodidad de tenerlo un día en tu dormitorio, otro día en la galería, otro día en el living de acuerdo a las necesidades hay algunos modelos que son para exterior y bueno, son decorativos y también calienta, porque la gente nos pregunta pero calienta o no calienta, bueno ahora estás comprobando, se siente, acá se sientan porque no tienen salida al exterior entonces realmente si se siente el calor, no es solo decorativo bueno, la verdad que una línea completísima y que tiene en cuenta los gustos y las necesidades ahora recordarnos la dirección del local, los horarios en que la gente se puede acercar para recibir asesoramiento estamos en avenida Conquija 1812, planta alta, esquina calle Belgrano, aquí en Yerbabuena y los esperamos de lunes a viernes de 8 y 30, 12 y 30 y de 16 y 30, 20 y 30 y los sábados de 9 a 13 van a ser atendidos por personal capacitado hay arquitectas, diseñadoras que te van a asesorar en todo lo que quieras consultar y bueno, estamos a disposición de todo, son materiales nuevos algunas veces entonces, bueno, va a costar que la gente por ahí se decida pero bueno, tenemos fe de que va a andar bien el proyecto por ahora las repercusiones son muy buenas, muchos arquitectos y diseñadores se han acercado así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos los esperamos a todos y muchísimas gracias por recibirnos no, de nada, gracias a vos ¡Gracias!